Muy buenas, hoy estamos aquí con Bike City, la empresa española ficada en Murcia, experta en material Café Racer Vintage Classic. Y vamos a probar, vamos a testear de manera veraz en el asfalto y con nuestra compañera de aquí, cómo protege la ropa, bueno en este caso a mí, al motero que la está gastando. Para este test que vamos a hacer, vamos a ir vestido con nuestro casco roster, ¿vale? de Bike City, nuestra chaqueta SUV, la chaqueta SUV viene reforzada en hombros y en codos, y con tejido de kemlar, ¿vale? para poder soportar mejor las abrasiones. En el vaquero tejano tenemos las protecciones en las rodilleras, también tenemos protecciones en las caderas y por supuesto revestimiento de kemlar en la zona más crítica del pantalón. Y luego vamos montados también con nuestras botas guay, ¿vale? En las manos calzamos los guantes de con esquí con refuerzo de kemlar en la palma de la mano y vamos a darle caña, vamos a probar, vamos a ver cómo hace el efecto del asfalto contra todo este tejido, dentro de esta equipación de Bike City y vamos a comprobar si responde a las expectativas. Vamos a ver. ¿Qué tal? Espectacular. Pues aquí estamos, después de habernos dado unas vueltas, habernos tomado unas curvas, y como vamos a respondir perfectamente la chaqueta. Yo no tengo ningún tipo de dolor, ni de quemación, ni de herida, que es lo importante, y como veis, tanto la chaqueta, ahí ha protegido el codo, en la parte del pecho los botones también han hecho su función, el pantalón yo por lo menos, no he visto el resultado, lo estáis viendo vosotros, pero yo no siento nada del otro mundo. Ahora un poco más de ventilación y las rodilleras, como veis, es que están perfectas, ya se he clavado durante un buen rato, simplemente están costruces caídas. Las botas, se han tocado un poquito las punteras, como veis, me han respondido bien, yo los pies tampoco hay ningún tipo de problema, toda la piel lo ha absorbido, y estamos perfectos, estamos guapos, estamos cómodos, y estamos protegidos, así que no hay ningún problema con MyTiki, al liga chavales.